Si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no, si no No estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame Que es por mi bien Háblame Y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas Me volver Al camino Donde un día Caminé Dios háblame Si me he despreocupado Por pensar En tantas cosas Que quiero lograr Si solo pienso En mí Si ya no pienso En ti Si notas que la fama Me hizo cambiar Y ves que no soy El mismo Hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígen Háblame 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 Por favor Por favor corrígeme Por favor corrígeme Y aunque duelas Háblame 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 Y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Háblame 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 Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame, oh, Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame 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 Gracias.